Jesús, allá llegué. Mira lo que hicimos hoy. Esto es mi loja. Esto es pastelitos de manzana, pasteles de jamón y queso, deditos de salchicha, estos son los canolos. Mira los canolos. Y estos son palitos de queso parmesano. Todo muy rico, María. Otras cosas ricas que sé hacer. Gracias por ver el video.